Mercedes Mercedes, mi adorada, me encanta tu hermosura Es delicia tu dulzura, que alegra el corazón Voy sufriendo el amor, me sucumban la amargura Me enloquece tu figura, me enardece la pasión Mercedes, mi querida, sin rival en este mundo Sentimiento tan profundo, hoy florece para ti Elogio Sapanambi, por el cual voy suspirando Día y noche esperando esa gloria femenil Música Hoy me postro de rodillas ante el ara más sublime No es cuento ni un chisme, sino mera inspiración Mercedes, mi corazón, damisela encantadora Voy pensando hora y hora, solamente por tu amor Mercedita, vida mía, yo te quiero de verdad Anhelando tu bondad, mi preciosa linda flor Nuevamente mi clamor, por culpa de tu inquiedad Esta amarga realidad, me son pura el corazón Con loca ansias yo estoy en el corazón Esperaba, no me esperaba, no me acuerdo por tu amor Con boca ansias yo estoy en el corazón Con boca ansias yo estoy en el corazón Y me siento que te volví Pues yo admiro tus bellos ojos Mucha, no me voy a dejar Ni como él, no me voy a dejar Y yo ya hay Después de un día como un sueño No lo voy a hacer y será hijo más Se añúa, se le tumba, al pegue, se me va a ir Pensando en ti pude soportar Se corazón me añando a hacer Ya arete, maquini, ni jame, se fue a fue, pero moñe No lo voy a hacer Esas palabras alentadoras de poca vuelpe, ereba y cué Coajen dúbú, se moví a base, con azúcar, topérere Fue mi desicia, todas tus frases, se fue a mí, te ninguno y cobé Peinaco, ángane, pone, hume, hoja, por azúcar, se de cobé Yo te amaba con mil cariño, se fue a mí, te huiró moñe Y te burlaste de mi inocencia, coñete, ninguno se moque A esa puta, coñe, por ando pe, prejuva, se te pasere O da mí, te huiró moñe, te huiró moñe Y ponete, ba, voy a, te mi, ja, we Se destino entera, es, se deje, oñe, cumplí Naimo, ay, be, cuevo, y, je, taite, ararire Ay, co, taro moñe, se, bui, a, renda, we, mi Ay, co, taro moñe, se, bui, a, renda, we, mi Ca arruete o moñe, a, pensaban de regente Se año mismo, muy retente, ay, co, tarse, añore Y, no hacemos posivo, y, ah, oñe, co, va, ser, e, je Longa, si na ma no me ve, se, bui, a, renda, we, mi Longa, si na ma no me ve, se, bui, a, renda, we, mi Ope, ta, ta, není, ve, se, bui, a, renda, we, mi Ope, ta, není, co, taro moñe, se, bui, a, renda, we, mi Ope, ta, není, ve, se, bui, a, renda, we, mi Ope, ta, není, ve, se, bui, a, renda, we, mi Música Música Dej que era y me llave en la sebe y vais a boir Y ahí te entero jupi, se lleva a mi boir Mitais a los mochicineros, que tumban de los vape Año y me boñan de año jabe, ya emi ya yo hay juja Música 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 Acesse cangui paite, en el que de aime ya ve Música Y ahí por Ibe y ma va a ve, ñan de pe a beba en a Dej a guaco y hay por a ba, ma, mo bebo y da topa De esa guacuña y ponay Mamá, me voy en la toquenay 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 Debe un anante jocú, coberso y yucu beba De el que era y me llave, da se ve y vais a boi De el que era y me llave, da se ve y vais a boi Cuando pienso en luz bella se me seca la garganta Me hace falta tu presencia, se fue Arorja, mua Pero sé que ya no estás y no pierdo la esperanza De besarte algún día, un vera y cuja tu vida Me agobia tu ausencia mi preciosa linda estrella Eres reina entre las bellas, roja y cupola y ep De repente me enteré que yo estaba ya sin ella Esa huella de luz bella, oculta a la fe Voy buscando por el bosque un alivio a mi alma Este hombre te reclamaré y huyente jamás Mi amada flor luz bella, yo te tengo en mi memoria El dolor y las penurias, yo te tengo en mi memoria El perfume del recuerdo hasta hoy es agradable Sos amable y amorosa porque en Dene es pobre Hoy sufriendo y sin verte en mi luz bella es de quererte La más linda y reluciente, eroje tu sentellete Música 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 Sala por anáñá y me veí, no topo por tamán goa Adiós mi beña taurina, adiós singular estrella Preciosa maga doncella, naika tobeiro esa Me siento en la oscuridad, al ver tu cruel partida Adiós mi dicha perdida, adiós dae y paja Adiós mi dicha perdida, adiós dae y paja Adiós rosita taurina, adiós mi sueño de amor Aquel luceo esplendor se jeguí peinado, güey Fue truncado el placer de mi pobre corazón Adiós Hortensia en flor, adiós en Bajerangüel Adiós Hortensia en flor, adiós en Bajerangüel Tú fuiste mi alegría, un tiempo no muy lejano Ahora todo en vano, adiós en Bajerangüel El dulce dicha de ayer pereció por el camino Por causa del cruel destino, ya lluvia Ya lluvia, ya lluvia, ya lluvia, perdia Por causa del cruel destino, ya lluvia, ya lluvia, perdia Música Jamás yo he visto en mi andanza de ese ayokubá Cuñá, jorubán de pucabú, semocangupá Al contemplar los dos velos ojos se pirimbaba Se corazón se ve un mombe, un desembaerá Gritar tu nombre a los cuatro vientos, la jía y tebal Cuñá, jorubán de pucabú, semocangupá Pero mi verso guarda en secreto, oñón a tu má Jaro, jero, tan de betrigueñáres a parar Música En mi oído suena constante, jae, te ajendúvá Ere, no se vende, pui, rae, te gui, xera, yu, ha Y esos besos que tú me diste, ee, ea, se va Coser en merelleira, cué pena, oputá Hoy ya distante de tu cariño, semombrúvá Txereza, huinen, dena, anga, baixa, oputá Y la dulzura de tu sonrisa, semonga, tabá Txembota, buta, ma batrigueñáres a parar Música Momború, mi, gui, emante, sete, saramón, mero, huere, cota Gente, ña, ña, vi, konda, i, kato, i, va, pende, u, pese, a, llave Delero, via, gui, otro, ñe, ee, i, ya, jipu, no, ser, ere, coba Oñón, ye, em, ente, mi, ya, i, coba Apeina, anga, nese, moque Anga, pe, be, ko, senda, ro, via Re, yu, ma, ha, se, mombo, o, kape Se, ko, ha, e, bana, o, y, me, jape Se, pu, ha, i, te, hui, ro, ha, i, ju, ha Ay, po, tam, minte, kore, i, kwa Se, ha, su, fri, bandera, i, ju, pape Agüere, ko, ba, se, anga, pape Se, ha, ño, minte, na, ta, i, kwa Música Tu, sam, ba, e, ko, pe, ya, jipu, baja I, ña, ña, ro, ña, nene, i, ve E, sam, ba, e, ko, i, ña, mu, e, janda I, ka, tu, i, ba, ña, reme, diá Ay, por, i, ve, i, no, pe, voluntá Se, ko, ha, e, ba, pe, xa, bo, in, te O, i, me, hui, gina Otro, amante, endere, ne, ko, po, ta, o, ena Paciencia, mi, le, a, yer, u, re Pe, xa, ha, e, na, e, con, solá Manare, i, ba, a, ya, pura No, i, ma, u, i, ba, i, tiem, pa Ya, jeta, i, te, ma, ne, quebrantá Pare, go, se, ma, tranquilidad Hacho, bu, se, mte, u, pe, u, i, a To, u, i, a, ni, ha, i, ko, ha, u, a A, jen, go, ye, i, po, ria, ha, cuara Hacera, i, ha, senda, ro, via, i, ba, a, la, ca, e, ve Pese, anteraj, e, ya, ro, via, a, u, pe, nie, enga Pe, na, u, nie, cumpri, a, be, i, cere, e, Pe, xe, be, pe, venda, i, co, a, i, be, cu, e, ye, poro, He, cu, ni, po, fria, undare, co, i, ba, se, e, A, gai, ñamu, e, se, nie, ako, tu, o, mo, pe, ere, Ay, cupola va a jucure No se recoveai, pero añando 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 Ya poro o mi bae Ya ya yo te va a la coñan de todo el tiempo Ugo tu mi Será a no que na y que tú No da y poco y cienes ayúja mua Ya ya yo jamás va a to' esa Oño mi que me ente ya y cobe Pero gaminte na cereje Ta cereza y jata se poa De será a no me ya y cobe na Todo el tiempo ayúdame